La situación de los terminales aéreos del Perú es alarmante. Las maletas están pasando, pero la otra pantalla se ha quedado congelada. No solo preocupa el aeropuerto Jorge Chávez, el principal del país, que hace unas semanas tuvo un problema con el sistema de luces de su pista de aterrizaje, que generó la cancelación de decenas de vuelos y millonarias pérdidas económicas. En las regiones hay una lista larga de aeropuertos donde el panorama es complicado. Cusco, Jaén, Jauja y Urimahuas son algunos donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe poner especial atención. El aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco es el segundo más importante del país. Al año, por este terminal transitan unos 3 millones de pasajeros. Está administrado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpac, la empresa estatal que opera los 15 terminales aéreos que no han sido privatizados. El 12 de diciembre del 2023, en el aeropuerto del Cusco hubo una inspección de Aviation Security, un crucial protocolo de seguridad de la aviación civil a nivel internacional. La inspección, desarrollada en un oficio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluye 36 discrepancias sobre el funcionamiento del aeropuerto cusqueño. Varias observaciones se centran en las máquinas de rayos X, equipos necesarios para detectar mercancías ilícitas o prohibidas en los equipajes. El documento señala que en la inspección, una máquina de rayos X estaba inoperativa por más de 48 horas. También se detectaron máquinas que mostraban imágenes incompletas. De acuerdo con las fuentes de El Comercio, esta no fue la primera vez que el equipo de rayos X fallaba. Actualmente, las máquinas siguen mostrando fallas, dijeron las fuentes. En la inspección del 12 de diciembre se acreditó que no había un programa de seguridad actualizado en el aeropuerto cusqueño, algo necesario en los terminales aéreos, con un movimiento anual superior a 100.000 pasajeros embarcados. Con la pista de aterrizaje también hubo problemas. En julio del 2023, Corpac firmó un contrato con el consorcio HAC-Calpaia para el mantenimiento del pavimento de la pista, una obra con un presupuesto de 8.900.000 soles. La Contraloría, a través de tres informes, alertó sobre los retrasos y las inconsistencias de los materiales usados en el pavimento, lo que ocasionó que varias partes se levanten. El aeropuerto de Jaén, en Cajamarca, no tiene el flujo de pasajeros del Cusco, pero es un punto estratégico entre la costa y la selva norte del país. En febrero del 2023, los vuelos del aeropuerto administrado por Corpac se suspendieron por problemas con la pista de aterrizaje. En total, son casi dos años los que ha dejado de operar. Corpac invirtió más de 4 millones y medio de soles para reparar zonas críticas y señalizar la pista. Decía que estos trabajos resultaban insuficientes porque ya cumplió su ciclo de vida útil y necesitaba una rehabilitación integral. Como indicaba un documento de noviembre del 2023, que Roger Bernedo, entonces gerente general del Corpac, envió al viceministro de Transportes, Ismael Zutra. La obra a cargo del consorcio vial Diamante se entregó en el 2023. No obstante, un documento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de diciembre advirtió sobre el deterioro de la superficie de la pista. Precisó que para rehabilitarla se usaron especificaciones técnicas de la construcción de carreteras. Una empresa integrante del consorcio era Trujillo Bienes y Multiservicios. Después de hacer un mal trabajo en el aeropuerto de Jaén, fue parte del consorcio HAC Calpaya, que ganó el concurso para reparar la pista del aeropuerto del Cusco. El alcalde de Jaén, José Tapia, señaló que el cierre del aeropuerto generó un gran impacto en la economía de la provincia. Según estimaciones de la Cámara de Comercio, tenemos una afectación en lo que va del año y medio del aeropuerto inoperativo, de más de 100 millones de soles solamente en nuestra provincia de Jaén. Y si consideramos todo el sector nororiente peruano, estamos albordeando los 500 millones de soles de pérdidas. Roger Bernedo, gerente y general de Corpac hasta enero último, recordó que desde el 2016 la Dirección General de Aeronáutica Civil, área técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no ha construido una nueva pista de aterrizaje a pesar de los reiterados pedidos que se han realizado. Recién este año, Donald Castillo, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ha encargado la elaboración del expediente técnico para construir la nueva pista. Desde antes le vamos diciendo a la DGAC, por si acaso esta pista ya no da más, porque Corpac lo que hace es el mantenimiento, pero el mantenimiento de una pista es hasta el 30% de la capacidad de esa pista. Entonces nosotros le vamos informando, esta pista ya no da más, hay que rehabilitarse. En el 2016 aprueban el presupuesto, se lo asignan a la DGAC y desde ahí la DGAC viene postergando la construcción del expediente técnico. Hemos cruzado desde esa fecha cerca de 14 oficios, insistiendo en que esa pista debe ser rehabilitada. Otro problema es que no tiene un cerco perimétrico. Esto ocasiona que el ganado y los vecinos crucen por el terminal, porque es la vía más rápida para llegar a su destino, lo que puede provocar una tragedia. Rubén Gómez Sánchez, ex asesor de Corpac y profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, recordó que la empresa contratada para reparar la pista del aeropuerto de Jaén hizo una labor parcial. Esta empresa fue contratada en base a una licitación y empezó su trabajo, hizo los trabajos de reparación parcial de la pista en determinadas zonas, sobre todo en las zonas de más alta intensidad de uso, es donde llega el avión y de donde sale el avión. Entonces después, como bien lo has dicho, después de unos días cortos, la pista, el asfalto tuvo fallas. Vamos a calificarlo que son arreglos de orden temporal. Al ser temporales, Gómez Sánchez cree que lo importante está en que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones avance con el proceso de licitación para la nueva pista. Y claro, lo aconsejable sería que haga un contrato de gobierno a gobierno. En Jaúja, Junín, la situación también es preocupante. En julio del 2022, un informe alertó sobre las grietas y fisuras de la pista de aterrizaje y el estado del cerco perimétrico del aeropuerto de Jaúja. Asimismo, un reporte de Corpac de septiembre del 2023 muestra cómo el cableado eléctrico fue instalado de forma artesanal. Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo, Fanny Galván, las suspensiones de vuelos son más frecuentes desde el 2023. En febrero del 2023, el servicio se paralizó casi una semana. En noviembre, Corpac envió un informe al viceministro Imael Suta, en el que sustentó la necesidad de priorizar la rehabilitación del aeropuerto por su estado crítico. Este año, las suspensiones de las operaciones aéreas empezaron en febrero. En marzo pasado, la Contraloría publicó un informe con observaciones que hizo dos años atrás. Remarcó la falta de mantenimiento ante la presencia de parches de concreto fisurados y agrietados y que el cerco perimétrico pone en riesgo las operaciones aéreas al no restringir el tránsito de personas y animales por la zona. Fanny Galván resaltó que el flujo de pasajeros ha disminuido por las paralizaciones. Esta zona viajaba más de 20.000 pasajeros mensuales. Ya no tenemos esa cifra hoy en día por la inestabilidad de los vuelos, la desconfianza que tienen venir turistas, comerciantes. En el documento que Bernedo envió a Suta en noviembre del 2023, también mencionó el aeropuerto de Yurimaguas y Loreto, el cual es operado por Corpac. En ese entonces, un monte aledaño a la pista de aterrizaje comenzó a derrumbarse porque el alcantarillado que cruza el aeropuerto colapsó. Si esto no se soluciona, va a avanzar, va a erosionar y va a agarrar la mitad de la pista. A inicios de este año, la pista se dañó. Actualmente está partida en dos. Roy Saldaña, alcalde de la provincia de Alto Amazonas, cuya capital es Yurimaguas, indicó que el aeropuerto está casi inoperativo. Edgar Vázquez, ex titular del Mincetur y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores, ADEX, considera que esta situación afecta en varios frentes. No estén operando nuestros aeropuertos, digamos, con los niveles que se requieren, afectan en ese sentido la vida cotidiana de los ciudadanos, afectan el turismo y todos los negocios y el impacto económico positivo que eso genera, y también afectan los negocios de comercio de mercancías, tanto interno y con un potencial internacional de conectividad con aeropuertos que tengan esa salida. Para José Kecklin, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, falta voluntad política para superar la situación actual. Si no hay aeropuertos buenos, es muy difícil que despeguen sitios emblemáticos del Perú que tienen atractivos turísticos y que no pueden desarrollarlos porque no hay confianza. ¿En qué? En la predictibilidad. El comercio pidió el descargo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al que Corpac y la Dirección General de Aeronáutica Civil están adscritos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. El 23 de junio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la modernización de un grupo de aeropuertos, que incluyó a Jaén, Jauja y Urimaguas. Esperemos que no se trate de una promesa más incumplida. Los 15 terminales aéreos administrados por Corpac no pueden continuar en estado crítico. ¿Acaso las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones están esperando que ocurra una tragedia que cobre vidas para recién tomar acciones?